En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Jesús dijo una parábola porque estaba cerca de Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. Les dijo, un hombre de familia noble fue a un país lejano para recibir la investidura real y regresar enseguida. Llamó a diez de sus servidores y les entregó cien monedas de plata a cada uno, diciéndoles, Háganlas producir hasta que yo vuelva. Pero sus conciudadanos lo diaban y enviaron detrás de él una embajada encargada a decir, No queremos que este sea nuestro rey. Al regresar investido de la dignidad real, hizo llamar a los servidores a quienes había dado el dinero para saber que había ganado cada uno. El primero se presentó y le dijo, Señor, tus cien monedas de plata han producido diez veces más. Está bien, buen servidor. Le respondió, ya que ha sido fiel en tan poca cosa, recibe el gobierno de diez ciudades. Llegó el segundo y le dijo, Señor, tus cien monedas de plata han producido cinco veces más. A él también le dijo, Tú estarás al frente de cinco ciudades. Llegó el otro y le dijo, Señor, aquí tienes tus cien monedas de plata que guardé envueltas en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, que eres un hombre exigente y que exiges percibir lo que no has depositado y cosechar lo que no has sembrado. Él le respondió, yo te juzgo por tus propias palabras, mal servidor. Si sabías que soy hombre exigente, que quiero percibir lo que no deposité y cosechar lo que no sembré, ¿por qué no entregaste mi dinero en préstamo? A mi regreso yo lo hubiera recuperado con intereses. Y dijo a los que estaban allí, quítenle las cien monedas y déselas al que ya tiene diez veces más. Pero, Señor, le respondieron, ya tiene mil. Les aseguro que al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. En cuanto a mis enemigos, que no me han querido por rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Después de haber dicho esto, Jesús siguió adelante, subiendo a Jerusalén. Nosotros, al igual que aquellos servidores, somos bendecidos y no siempre tenemos conciencia de que Cristo, sin mérito de nuestra parte, nos ha confiado muchos bienes. Quizás no tantos de tipo material, pero cuántas riquezas en el corazón del hombre que Jesucristo, a muy alto precio, sembró entre nosotros. Y nos confía tantos dones para que los administremos con generosidad. No para esconderlos, sino para hacerlos producir, para compartirlos, para entregarlos con cariño, especialmente a quienes tienen menos. Dios, cuánto de nuestro tiempo, de nuestros talentos, de nuestra creatividad y también de nuestros bienes materiales, pueden hacer mucho bien en medio de otros hermanos. Ojalá que de la mano de la Virgen María en este mes, sigamos prodigándonos en ser generosos y en también ser trabajadores, porque los dones se multiplican con esfuerzo, aún muchas veces venciéndonos a nosotros mismos. Que la Virgen Madre sea un modelo a seguir y una inspiración, a que ella, bendita ante todas las criaturas, nos anime en el servicio del Señor, que es también el servicio de los hermanos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión del Padre Hurtado, aquel que supo multiplicar lo que Dios le confió, nos bendiga a todos el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.